Y ahora vamos con nuestro querido Mario Larios, por supuesto parte 1, otro de los grandes artistas que se encuentra en lanzamiento de nuestro querido Omar Chaparro con este tema Tú Solo Tú, y esto nos demuestra que sigue con paso seguro dentro de la música, conquistando exitosamente una faceta más de su carrera, quedando esto de manifiesto con canciones, vimos todo lo que generó, todo lo que logró con el sencillo Las locuras mías, y ahora con este lanzamiento de este nuevo sencillo Tú Solo Tú, no tendremos duda que pasará lo mismo, y es que la letra nos habla de estas hermosas palabras y situaciones romáticas, el amor incondicional de un hombre hacia una mujer, y como lo ha conquistado de tal manera que desea ser exclusivo y solo de ella, armónicamente el tema suena muy juvenil, suena muy fresco, Y Omar ha logrado crear este estilo propio, que lo coloca en un lugar preferente dentro del gusto de todo el público, paralelo a este lanzamiento, pues el artista originario de Chihuahua se encuentra preparando ya el resto de los temas, que conformará su nueva producción musical, misma que será lanzada en los primeros meses del 2023, y en la que promete incluir muchísimas sorpresas. Tú Solo Tú ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como el video que cuenta con elementos divertidísimos que caracterizan, por supuesto, al grandioso Omar Chaparro, y que el público podrá disfrutar a través de su canal oficial de YouTube. Tú Solo Tú, el nuevo sencillo de Omar Chaparro, ya se encuentra disponible y a disfrutarlo. Nosotros continuamos con más.